De la lastra viene con estilo acero hardcore Moriré entre las llamas como hizo Juana de Harco Como hizo mi santo, vengo a hundir tu barco Entre tormentos y llantos sé que aún escuchas mis cantos Vengo a hacer un viaje por el que os matáis a tortas Volando sobre esta base con una mecha corta Si os horroriza mi ultraje a mi poco me importa Me centro tanto en el mensaje que a veces pierdo las formas Vengo hilando fino con cada temón que escribo Yo llego y me desinhibo, esto me hace sentir vivo Luego llego y te la pido con toneladas de estilo Y es que yo lanzo este tiro y pregunto ¿Quién has sido? Voy de paseo y temeo, en sí de torneo Parrafeos creo, trocanteo, derrapeo, cateto Atento a estos meneos que te suelto mi trofeo No, no es ganar el sorteo, sino el no comprar boleto Soy aprendiz de diógenes, llevo el rap en los genes No, 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 no te conviene enfrentarte con el nene Permíteme que te cene, que te pete de la L Me la suda tu pene y tu rollo XXL Con vuestra dosis de tele, conseguiréis que me la pele Voy perdiendo los papeles, lanzando ataques mele Pelele, son ganchos de izquierda, golpeando donde duele Por que solo hablís mierda y mis fieles ya lo huelen Mi rap planta batalla, sí, o al menos suele No evitaréis que se cuele, vaya donde vaya Explota como las fallas y es el que a palos os muela Y el que no ensaya muere y el que está muerto se calla Vaya tanta raya, os ha dejado rayados Vos, otro deis la talla, sí, la talla de tiraos Vais jugando con el vaho y ahogaos con unas vallas Y mi rap está en falla y os hace mella prengaos Vais detrás de unas mallas y vais de superdotaos Estáis más colocaos que un fascista en Bilbao De sus ángeles alaos, yo en mi método aplicao Preparo el cao de paquiao para dejaros tumbao Ni nombrao, queréis amao, yo ni pintao Al de las nao, necesitaos de cacao Vais de fiesta, desfasaos Vais fumaos, vais drogaos Vaya banda de mataos Y que os quiten lo bailao Si que paun paun Y como dijo el capo Tú a la coca que yo al coco Yo no me como los mocos, ni tengo miedo a los focos Porque sé que tu clica ya no me llega a mi ni a la mitad No lo voy a petar que va, al menos no así Pero estamos de juerga y nos vamos a divertir Bromas aparte yo, vengo a reventarte Empieza a gustarte, sí, empieza a gustarte, bro ¿Cómo lo haces? El arte por el arte es el flow por el flow Si tu churri escucha este son, no vuelve a escucharte a ti Tanto tonto, tantia y canta y tienta tunda de mi flow Tú y tus titis con sus tetas, yo y mis textos del tirón Mira, sientes el ritmo que yo te vengo a soltar, chaval Porque traigo la calidad y tú no te salvas Mira como lo hace y tu mente se deshace Cuando escuchas esta base, tu cuerpo entero hace palmas Como mi arte de la PC Ahora fumé mi OCB ¿Qué vas a hacer? Traje el nivel en el papel para vencer Este MC no es de PC Es perecer ante mi ser Anochecer y parecer Que rimo en este alba Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Yo! D.L.L.